Igual Igual Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Subí Y llevaste a mí Como la tentación Llenando De inquietud Mi corazón Yo no conseguía ¿Cómo se daría? ¿Cómo se daría? En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Me pregunto ¡Ay, ven! No me olvidaste Volver No me enseñaste A vuestra amiga Sin ti No me olvidaste No me olvidaste Por eso Por eso Me pregunto No me olvidaste Te me acercaste No me olvidaste No me olvidaste No me olvidaste Un camino Un camino Que nos tortura No me olvidaste Y entre mis brazos Cuanto te fuiste Cuanto te fuiste Me quedé llorando En tu mundo Pero el destino marca un camino que nos perdura y entre mis brazos que tome el espacio y tu matura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como, como un niño cuando te fuiste me quedé llorando. ¡Aplausos! 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 ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? Vámonos de fiesta a brindar por el amor Y las cositicas no estarás Hoy te olvidas de llorar Si de él te acuerdas esta noche Corazón, vámonos de fiesta A mis ojos está brotando el llanto A mis años estoy enamorada Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Como tú lo has querido Y verás lo que más aparente dejar Cuando vivas conmigo Yo nací en una ribera de naranja Y brazaja de flor Soy hermanita de la escuba Soy hermana de la escuba de las galsas, de las rosas, del sol, y del sol, y recuerda que hace miles en el pelo y rosas en la cara, la hermosa caminaba, la flor de la canela, derraba la visura y a su paso dejaba aroma de mistura, del puente a la lavera, ay, 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 azorá, azorá los tambores, con la polla y la colorá, ay, esa negra se amaña, ay, el sabor de la caña, ay, esa negra se amaña, con la pollera colorá, ajá, ajá, ayá, 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 con la pollera colorá, ajá, ajá, ayá, 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 Te llaman las olas del mar que te vayas Preciosa, yo seré un encanto para esa horadar Preciosa serás, sin bandera, sin laura, sin gloria Preciosa, 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 preciosita Te llaman los hijos De la libertad Corita, la tierra de Belén, la que al cantar El rango a pie, llaman la perla La perla de los evasoros Para que tú te mueres con tus pesares Déjame que yo, holguitita Te cante, te cante, te cante, te cante, te cante te cante, te cante yo también, y yo también, cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras, cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, abocaré el veleo de nuestras dulces horas, cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a chisquellita! ¡Ay! 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 Desde que se fue, disperdido yo, caminito amigo, yo también te voy, desde que se fue, nunca más volvido, seguiré en sus pasos, caminé, malo, 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 bonita, malo, eh, Vete, palo bonito, palo, eh, palo, 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 bonita, palo, eh, vete, palo bonito, palo, eh, arriba, quisqueya, yo vendo unos ojos negros, que no los quiere comprar, los vendo por hechizar, porque vean, para botar, Yo vendo unos ojos negros, que no los quiere comprar, los vendo por hechizar, porque vean, para botar, palo, 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 bonito, palo, eh, vete, palo 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 bonito, palo, eh, vete, palo, eh, vete, palo bonito, palo, eh Chiquita vacana, la da martirica, si veste con una casca divana maravita, chiquita vacana, la da martirica, si veste con una casca divana maravita, no usa vestido, no usa calzado, inverno praela, es puro verano. Y si es piscirista, lo que no te doy a razan, lo que pasa es que manda, es mi corazón. Palo, 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 palo bonito, palo e, eh, eh. Palo bonito, palo e, palo, palo, palo bonito, palo, ay ah, eh, eh. Palo bonito, palo e, palameño, palameño, palameño vida mía. Yo quiero que tú me llenes al transporte de la alegría Para medio, para medio, para medio, vida mía Yo quiero que tú me llenes al transporte de la... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, pena! ¡Belita, pena! ¡Bien a ver! ¡Bien a ver mi corazón! ¡Bien a ver! 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 En julio, no voy a leer a su pajarera, digo sincero, que nos da su marocuaranza. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, no tengo cardos ni ortigas, cultivo, cultivo una rosa blanca. Sé que algún día yo regresaré, a ti mi cuba hermosa volveré. Sé que algún día yo regresaré, a ti mi cuba hermosa volveré. ¡Igual! ¡Igual!